Música 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 Queremos personal de servicio Por 12 años llevan pagando el servicio de limpieza que debería ser gratuito Padres de familia de la institución educativa Fe y Alegría de Chilca Llegaron a las instalaciones de la UGEL Huancayo Para reclamar por un servicio básico que debería ser cubierto por el Estado Conectándonos a través de las redes sociales con la protesta de los padres de familia El colegio Fe y Alegría número 66 requiere personal de limpieza con suma urgencia Por favor, licenciada señora Reina Girón Están ahora protestando frente a la UGEL Huancayo Ahora están sin personal de servicio No tenemos, nosotros pagamos, ahorita estamos pagando vigilancia, servicio de limpieza Para todo, nosotros pagamos, son 80 soles ¿Es un colegio estatal? Estatal, señorita, pero no nos dan la solución, no nos da qué podemos hacer Si no nos da qué podemos hacer, la UGEL no nos da ninguna solución Años tras años nos dicen que sí, que sí, les voy a dar y nada señorita Hace 12 años, me dice usted 12 años no nos dan ninguna persona limpieza, no nos dan Mientras Rosa de América tiene 6 personas de limpieza Pero solo son un nivel Y nuestros colegios, ¿por qué es la margina? Fue Alegría porque es marginado Somos personas respetuosas Pero nos van a ver, si no nos da solución, veremos cómo reaccionamos Queremos solución ¿Qué servicio? Paga usted, señor, para el servicio Señor, está pagando 80 soles pagados ¿Cuántos niños están en el palacio? El de mío es tuya, cuatro señorita, cuatro hijos Señorita, necesitamos su pronta respuesta, un favor, eso es lo que pedimos nosotros a la UGEL ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Sí, señorita, queremos personal, servicio Nosotros pagamos 80 soles mensuales y a veces otros nos vienen y nos margina la señora Y urgente, queremos personal Si no nos dan esa solución, no nos movemos Sigue la lucha Todos los años y cada vez que se matriculaban, pagaban 80 soles en la limpieza En reiteradas ocasiones, los padres pidieron a la UGEL docentes y más personal de limpieza Pero no los escucharon ¿No ha venido la UGEL a inspeccionar esto? ¿Por qué ha permitido que pase tanto tiempo? O sea, que anteriormente no había docentes y hemos venido también igual a hacer así marcha para que no sea docentes Y no nos aceptaron para este personal de servicios ¿Pero por qué? ¿Qué cosa dicen ellos? No hay presupuesto, ya vamos a informar para Lima y nunca han informado también a Lima Nos discriminan, nuestro colegio 12 años no tiene servicio de limpieza Y nos discriminan cada año Y no es justo, psicólogos pagamos De nuestro bolsillo Nuestros profesores hace 8 años atrás pagábamos hasta docentes Rosa de América tiene 6 personales a nivel primaria La señora Reina Girón era la directora de Rosa de América ¿Y nosotros por qué nos discriminan, señorita? No es posible No, nosotros pagamos Cada padre de familia por niño paga ochenta horas No es justo O sea, hay ventajas para esa institución donde salió Claro Hay ventajas Tienen 6 personales de limpieza tan solo a nivel primaria Ahora ya tienen secundaria hace un año que hace Y tienen 2 personales de limpieza, señorita No es justo que a nosotros nos discriminen ¿Por padre o por niño paga, señorita? Pero ahora, lo curioso es que este colegio es estatal Es estatal Todo el colegio es estatal, ese es gratuito ¿Dónde es gratuito? Nosotros pagamos, señorita No es posible La comisión elegida por los padres ingresó a la institución Para que la directora de la UGEL pueda realizar un acta Y atender los reclamos de los padres de familia Esperan que finalmente sus reclamos puedan ser resueltos Y mejorar la calidad de estudio de sus hijos ¿La ingresa una comitiva? ¿Los está atendiendo alguien? Sí, le están atendiendo Pero si no nos atienden, no nos dan una respuesta Vamos a continuar nosotros y nos iremos hasta Lima todavía Necesita su presencia ¿Quién llega? Claro, nunca llega al colegio No visita Ni siquiera ve cómo estamos En qué estado estamos Debe venir Vayan, vayan al Fea Alegria Van ver con lleno de polvo en este tiempo Ya nos estamos dando Diario lavar sus uniformes Ya se están gastando Entonces, ¿dónde estamos? Alcalde de Chilca también que vaya Que ven, si quiera que mande un repiado Porque nuestro colegio está perdido Está abandonado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.